Ramón Vergara y Samantha Arteaga laboraban en Manaví confeccionando prendas de vestir hasta que por un hecho violento decidieron salir de su tierra hacia un lugar donde Ramón vivió parte de su infancia. Por el motivo de la delincuencia que se vive allá, de que están los vacunadores, es peligroso, sí, bien peligroso. Y por ese motivo tuvimos que cerrar el taller allá y venirnos para acá. Incluso nosotros tuvimos una anécdota allá de que un compañero de mi hijo murió por una bala perdida. Entonces es por eso que decidimos buscar otro lugar donde poder vivir porque allá es peligroso. Por esta razón, en junio del año pasado se domiciliaron en Girón donde encontraron la tranquilidad y han laborado en varias actividades. Cuando era niño yo vivía aquí con mi mamá y el esposo de mi mamá, él era de aquí. Muy bonito, muy tranquilo, las personas muy amables, muy bonito. En Manaví trabajaban en la confección de vestimentas, oficio que aprendieron a raíz de la pandemia. Yo allá era chofer de bus, con lo que llegó la pandemia nos quedamos sin trabajo, la cooperativa estuvo como seis meses, creo que no trabajó, y no tenía nada que hacer, y como tenía una máquina viejita en la casa, nos pusimos a hacer muñecos de peluches. Lo que es de confeccionar, primero aprendió mi esposa, luego aprendí yo, y a raíz de la pandemia, bueno, empezamos a coser. Primero empezamos con muñecos navideños, bueno, a mí siempre me gusta la manualidad, entonces empezamos así decorando, y ahí después luego las ropas, luego pedidos, y así empezamos con la costura. El arte de la confección lo adquirieron en tutoriales de internet. Sí, aprendimos a través de YouTube, veíamos tutoriales, y así aprendimos, hasta aquí no hemos podido hacer aún el curso de costureros, pero sí tenemos la experiencia, y aprendimos en YouTube. Por eso se nos complica a veces estudiar, trabajar para empresas, porque no tenemos el título de artesano, y en eso estamos, queremos titularnos, para poder trabajar con empresas también. En adelante, ya con conocimientos, compraron máquinas para emprender en el trabajo. Compramos la primera máquina, así industrial, y nos pusimos a confeccionar lo que eran camisetas, pantalonetas. Sí, gracias, tenemos el equipo completo de sublimación, de bordado, de estampado. En Girón se presentó la oportunidad de confeccionar los uniformes para los 5K, y ello hizo que trajeran sus máquinas para empezar a laborar en su arte. Sí, ahorita, gracias a Dios, estamos con un pedido que nos ha llegado, así de 500 camisetas para la carrera que va a haber. Sí, es un poquito, bueno, la suma sí son 500, pero hoy con mi esposo nos ayudamos mucho, él trabaja en una máquina y yo en otra, entonces así sí nos hace un poco más livianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!